Para empezar el día Jueves 8 de febrero tiempo la información de Noticias Guadalajara Nuevamente en Tlaquepaque Se registró el tercer multihomicidio en lo que va del mes de febrero Ya con este, suman 9 fallecidos a pesar de que el fin de semana llegaron más elementos del ejército Sin embargo, no han logrado inhibir los homicidios en este municipio Una camioneta trató de ganar el paso al tren y chocó Sin embargo, al llegar los servicios de emergencia los 5 tripulantes ya no se encontraban El vehículo tenía placas sobrepuestas El último año se redujo más del 40% la cantidad de multas a conductores que manejan utilizando el celular A pesar de que la multa aumentó y es de $1.600 pesos Estudios indican que 7 de cada 10 conductores manejan y usan el celular al mismo tiempo En tan solo 7 días y hasta el momento, las prescripciones van al 50% de avance Los padres de familia tienen todo el mes de febrero para realizar el proceso que es completamente en línea Síguenos en nuestras redes sociales con MeganoticiasGDL y toda la información en meganoticias.mx Presentó la información Ángela Espinosa